¡Un momento! Un momento. Este señor tan... ¡Ah! ¡Ah! Desafiantes, estos son los sentenciados por el Equipo Beta. ¡Cámonos! ¡Emily! Leticia. Skirla. ¡Ay! Lo mismo. No, es que esa es la estrategia que ellos tienen, está bien. Es que ellos dijeron desde un principio que querían debilitar un solo equipo. Un solo equipo y ya, esa va a ser. Y Gama ya sabe, ellos tampoco les va a hacer prender el chaleco. Ellos ya saben que contra ellos, no por nada personal, simplemente van a habilitar un equipo porque es la estrategia que tienen. ¿Para qué se van a ganar otro? De ellos, los que les falta **** para sentenciar a otro equipo, eso, los que les falta... Cuando ganemos, vamos a sentenciar a dos de Beta. ¿De una? O sea, de una tenemos que sentenciar a dos de Beta, no uno de Beta y otro de otro equipo. No, vamos por dos de Beta. Nos salvamos de chimba, muchachos. Otro mensaje. A lo bien. Y el mensaje es concreto en campeones para que ustedes decidan. Concreto. No lo podemos salvar siempre. Sí, porque los de Gama se van a acabar. Sí. Y estamos con... Mira, te siguen ustedes. Es que ya no he hecho eso para afuera. Ya, ya voy. ¿Qué oí, hijo? ¿Vuelviste a mis manos? Sí, la verdad es que no vuelvo más. Nada. Una sentencia no quiere decir que lo han sacado a uno. Tocas humildar responsabilidad de los actos que uno comete. Les voy a demostrar que una tercera vez se puede. No. 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 No.